Y nos vamos a una información importante para la provincia de Chiloé porque se aprobaron recursos para una nueva ambulancia para la comuna de Quinchau. Vamos a tener el reporte y la entrevista que realizó nuestro colega Enrique Barría. Nos encontramos con el señor alcalde, don René Garcet, para dialogar algunos temas también de suma importancia. Algo de lo que fue parte de la visita hasta la comuna de Quinchau del presidente Gabriel Boric Fond fue la promesa también de una lancha. Y ya tenemos noticias con respecto a ese tema. Una de las primeras cosas que queremos dialogar. Alcalde, le saludamos. Cuéntenos los detalles. Sí, Enrique. Primero saludar a toda la gente que ve el streaming de la radio, de la municipalidad de Quinchau también. Estrella Mar me refiero. Bueno, efectivamente, el anuncio del presidente en Villa Quinchau, algo que veníamos conversando con mucha necesidad y urgencia, era contar con una nueva lancha ambulancia que tuviera las condiciones para poder actuar primero ante las rondas normales que se realizan en la comuna, como también la condición de emergencia. Ya la Contraloría ha tomado razón del decreto que asigna estas dos ambulanchas, una para Quinchau y otra para Quinchau, un compromiso del presidente Boric que se hace efectivo y que ahora viene toda una tramitación de los procesos de licitación, Enrique, donde se va a ver el tipo de embarcación que se va a adquirir. Estamos hablando de una embarcación que debería costar casi los 500 millones de pesos, por lo tanto, es una buena noticia y a raíz de ello estamos... Uno de los temas que nos preocupa mucho es el tema de la urgencia. Hoy día tenemos una urgencia en Apiado que estamos tratando de gestionar a través de la Armada, de lanchas para poder sacar un paciente de la isla de Apiado. Así que tiene mucho sentido las lanchas ambulancia para la comuna de Quinchau, una comuna con nueve islas y también con una conexión a la isla de Sertor. Así que contento por lo que está sucediendo, Enrique. Alcalde, también en esta oportunidad hay que señalar que esas lanchas, sobre todo como usted ya señalaba, muchas veces la gente tampoco, incluso dentro de Chiloé, no se da cuenta que nosotros tenemos mucha isla acá. Usted ya señalaba, ¿no? Son vitales en el trabajo que desarrolla la salud acá. Sí, es vital la salud y especialmente el trabajo de aquello. El día viernes me tocó estar en un operativo de la lancha de salud, la que tenemos activa, sacando a un paciente de Isla de Apiado y esperando que regrese otro paciente a la isla de Lilín. Posteriormente tuvo que viajar a Lilín por otra emergencia. Así que es muy dinámico el tema que sucede con emergencia en la isla de la comuna de Quinchau. Así que, por lo tanto, cualquier tema que tenga que ver con urgencias tiene que ver necesariamente con lanchas. Y lo otro que estamos planteando también al servicio de salud, que como nosotros no hacemos cargo de las emergencias en isla, debe existir una relación virtuosa entre el servicio de salud y la salud primaria en el sentido de apoyarnos económicamente con los gastos que significa el traslado de emergencia. Lo vamos a seguir haciendo siempre porque es nuestra obligación moral, ética de hacerlo, pero también le hemos planteado al servicio de salud que se requiere también que aquellos lugares donde deberían estar ellos a través del SAMO, y estamos nosotros, nos pueden apoyar por estas gestiones que estamos realizando. Así que en eso estamos, Enrique, con un trabajo importante. Lo otro también, decir que esta semana fue una semana bastante complicada. perdimos a cuatro vecinos, perdimos a doña María Celia Payacar de la isla de Apiavo, como también a nuestra vecina Blanca Neum, que estuvo más de un mes y tanto en la UCI de Castro, con una complicación tremenda. también perdimos a otro vecino querido y reconocido de la isla de Meblín, don Leonel Paredes, hijo de don Lucio Paredes, un hombre conocido dentro de la política comunal, provincial y regional. Y también perdimos a otro vecino acá en Villa Quinchado, don Santiago Díaz. Así que, la verdad que mucha fuerza a toda la familia por esta pérdida irreparable de sus seres queridos. Así que, hoy día se realizan dos de los funerales, tres, perdón, de los cuatro funerales, el otro se realizó el día de ayer. Así que, mucha fuerza a la familia don Santiago, de Leo Paredes, de Blanca Neum y doña María Celia Payacar. Así que, mucha fuerza a sus seres queridos. Alcalde René Garcés, gracias por la información de esta lancha también que viene, ya comienza a dar sus primeros pasos con respecto a este proyecto, que es muy importante y que va a ayudar también a mejorar la salud de la comuna de Quinchado. Muchas gracias. Sí, muchas gracias Enrique. Un saludo a todos los que ven el streaming de la Municipalidad de Quinchado. A través de Castro, el municipio TV, lo estábamos viendo, alcalde René Garcés, en el programa Buenos Días Chiloé. Muchas gracias por ese informe. Entonces, Enrique Barriá, en esta información importante, sobre todo, siempre hablamos de las características de nuestro territorio, que son complicadas, ¿no es cierto?, en relación a la educación, poder controlar o la mantención de los colegios, que le lleguen los insumos y, en este caso, en salud, aún más importante porque se juega con la salud, con la vida de las personas y, sobre todo, en la comuna de Quinchado, que hay muchas islas. Este recurso, esta inversión de 571 millones de pesos para la adquisición de esta ambulancia, entonces va a ser un avance, por lo menos los vecinos van a poder trasladarse de forma más rápida cuando tengan alguna urgencia médica y que también puedan ser visitados por estas rondas que hacen, entonces, funcionarios de salud. Así que los felicitamos, estamos muy contentos por ustedes. Así que los felicitamos, estamos muy contentos por ustedes.